Hola, comencemos con, ¿qué es un tsundere antes de responder por qué los lamemos? Quiero decir, ¿por qué nos gustan? Un tsundere es un personaje de anime que al principio es frío y hostil hacia alguien que le gusta y le importa. Se me viene a la mente la imagen de un puerco espín llamándote vaca y te la mostraría si tuviera una. La palabra tsundere es una combinación de dos palabras japonesas. Tsuntsun, que se traduce como distante, y deredere, que significa estar enamorado o cariñoso. Los tsundere a menudo se ven como duros e independientes. Esto es como una especie de caparazón duro, una barrera para proteger sus sentimientos y su lado vulnerable, o en el caso de ese niño perdido con actitud, su propia mente del control de un dios exterior. Básicamente son parecidos al arquetipo de mujeres poderosas y autosuficientes en ese sentido, pero sin ser unidimensionales, ya que también tienen un lado vulnerable que solo muestran a quienes confían. Una vez más, como un puerco espín. Los tsunderes también tienden a ser tercos y orgullosos, y sus acciones a menudo contradicen sus verdaderos sentimientos. Pero recuerda, mientras que los tsunderes pueden salirse con la suya golpeando a su interés amoroso en el mundo real, no llegarías al altar, sino directo a la cárcel. Su desarrollo de personaje a menudo viene de su capacidad creciente para comprometerse y superar su miedo a la intimidad y ser vulnerables, lo cual es bastante comprensible. Al menos, en mi opinión, probablemente los dos personajes tsundere más famosos son Asuka Langley de Neon Genesis Evangelion y Rin Tozaka de ese heroje exageradamente animado que también nos dio a Astolfo y esta waifu ultramarina aquí. Y después de los capítulos más recientes del manga One Punch Man, también incluiría a Tatsumaki y, por supuesto, el pelirrojo cabeza nuclear humana Eris. Estos dos son probablemente también los que los menores de 40 años reconocerán. Bueno, adiós.